Hola amigos, ¿cómo están? Desde el Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas les queremos actualizar las condiciones meteorológicas que se esperan para este día jueves en la región. Punta Arenas tendrá bastante nubosidad durante el día y chubascos nos acompañarán durante la tarde. El viento máximo alcanzará los 50 km por hora, lo que nos dejará una más rizada amarejadilla en Bahía. La temperatura máxima probable que se espera es de 12 grados Celsius y durante la noche tendremos cielos con abundante nubosidad y el viento máximo alcanzará los 40 km por hora, lo que nos dejará una más rizada en Bahía. La temperatura mínima probable que se espera es de 7 grados Celsius. Esperando que tengan un excelente día, informo para ustedes Cabo II Metróloga Bárbara Acevedo.